qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo acá revisando los juegos de oculus quest en especial los juegos también de la aclac y hoy me encuentro con el punk man un juego que ya es muy conocido por todos los gamers el punk es un juego bastante bastante entretenido tiene su tiempo ya en el mercado y ha tenido distintas versiones pero hoy lo vamos a probar en realidad virtual de hecho esto está increíble y estoy frente a este arcade arcade perdón este arcade acá dice salva al mundo y pues aquí están mis manos ok y vamos a ver dónde dice toca la pantalla ok en una tranquila y pesada pasible en 1989 acaba de inventar el internet ok vamos a ir a los que se emitían por la televisión ok ahí vamos viendo lo que es la historia en la descripción les voy a estar dejando como siempre en todos los vídeos de oculus quest la información necesaria para adquirir este juego es decir el enlace directo para adquirirlo porque hay juego de la acla que son difíciles de encontrar en la oculus store por supuesto que este juego es de pago pero tiene un precio bastante accesible que también les voy a estar dejando en la descripción de de este vídeo y el elegido ahí está ahí lo tenemos bienvenido al retro simulador eon desde aquí podremos plantarles cara a las esferas invasoras yo pensé que iba a jugar en la máquina de arcade ok esta está genial la sensación de holograma en mi mano el futuro y bueno vamos a ver ah miren ahí estoy yo no me había visto pero es bastante inmersivo a pesar de que yo creo que voy a jugar en perspectiva de primera persona pero acá me van a explicar a ver empezaremos con la sensación de Japón ya que las esferas obligan a la gente a comer pescado crudo y a dibujar manga todo el día ok ok si es de locos ok agarra las armas supongo que como en todos los juegos wow perfecto ok este juego está genial estoy dentro a ver es que es que creo que hay otro modo ah miren ahí estoy yo ok primero estaba fuera y ahora Ok, ahora estoy fuera Ahorita voy a estar dentro A ver Genial Es superador del primer nivel, ahora faltan 8 más Para llegar hasta la esfera Hasta la esfera maestra que controla Este país Se lo conoce como la Japón no esfera Si ya, no se siente lo que veo Un nombre también que tú A mí ni me mires Y vieron que la chica se parece a Trinity O sea, el juego tiene Un guiño muy agradable A Matrix, ok, aquí estoy afuera Ok Esto aquí, la pantalla Toda grande, ahí estoy yo en miniatura Pero al coger las armas Voy a estar Allá Y vamos a ver, ahora Ok Ya va, a ver Activa el Power Up, aquí Veo que es activador Deporezado Tecánico Dentro de la ley Las leyes de la física no funcionan como Ok, vamos a ver Una cámara lenta, algo así Ah, es como el Super Hawk Ok Si, tal cual como el Super Hawk Que por cierto Me llegó Me llegó ayer el Super Hawk Y lo voy a hacer creyendo el canal también Vamos a hacer una serie completa del Super Hawk Ok Ok, si no disparan y se ponen los tendrás un Bull Está muy limitado Perfecto Está bien Trinity Oh Aprovecho de enviarle un saludo A mi queridísimo amigo Pelopo Que a él le va a encantar este juego Él es fan de esta serie Pero Va a flipar en colores Ok, algo pasó, creo que perdí Va a flipar en colores cuando experimente esto en realidad virtual Así que A ver Puedes activar el Power Up Ah, aquí lo tengo, claro Si, ya, ya, ya Ok Lo tengo acá Activamos Power Up Perfecto Ya quiero probar el multibugador A ver que tal Ok Desbloqueó un logro Excelente, claro que sí Deja pulsado el gatillo Podrás intercambiar el gancho con la pistola Podrás intercambiar el gancho con la pistola Excelente, sí, es cierto A ver A ver A ver que va Ok Ok Oh No 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 Se llega así aquí Se sentí hasta que me pegaron Está muy genial este juego Y gráficamente está muy, pero muy bien pulido Las torretas Las torretas Eso vino mi cara Me asusté bastante Ok, ok, ok Ya las vi Ya las vi Las torretas Ok, vamos a ver Pero Ok, creo que tengo que esquivar Ya, vamos a ver Ok Creo que se activan Si tardo mucho O pierdo No sé Por qué no se han activado Vamos Excelente, excelente este nivel La torreta no me dio Vamos a ver Vamos a ver cómo se va poniendo En la dificultad Ok De hecho De hecho yo tengo este juego comprado En la Nvidia Shield Es uno de los más recientes que compré Mucho antes De siquiera tener el óculos Ni siquiera sabía que existía Una versión para realidad virtual Es una versión Pero que bueno Pero que bueno ¡Pum! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Los dos ganchos Si consigues dominar esta técnica No abre esfera que se te resista Ok A ver Vamos de nuevo Ah ok Me pegaron aquí No me había dado cuenta Miren ahí está Oye pero De verdad que está muy genial Excelente trabajo que hicieron acá Ok Ok Ah pero es que hay otra torreta Ok ok Esto se está poniendo difícil Oh dios No Ok Ah ok Las torretas las puedo activar O eso creo yo No sé Ya vamos a ver ¿Dónde? ¿Qué es esto? Ah Ah Wow Awesome Power up Ya cuando están muchas así Pequeñas A ver Un logro Un logro De 10 combos Hay que saber cuando sale el power up Ok Esto está muy genial Oh Vamos No 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 torreta no Vamos Vamos Ok Otra torreta No sé dónde Me pego Ah Me pego aquí Era la última que me faltaba Molet time Aquí entramos en el monstruo Supercom ¿Dónde? Ah Allá Jajajaja Wow Ok Esta sí es la gran bola Wow No No Ah Jajajaja Jajajaja Ok Vamos Otra vez No 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 Cualmente Ay No Ok 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 Tengo que estar muy pendiente de las torrentas Vamos Sí Modo Superhot Vamos Oh Hay muchas Hay muchas En el combo Creo que no hay más Hay una aquí Ah Siempre me queda una por ahí No 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 Está muy genial Está muy genial Está muy genial el juego Vamos a guardar el círculo Dice Ok Creo que este sí es el jefe ahora Oh Sí Este es el jefe Sí Es Japonesfera A la japonesfera Ok A la japonesfera Ok Es un palo de energía De color rizo Es un juego que van a necesitar Al menos 4 disparos consecutivos Para destruir la buena suerte Ok Ok Ay 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 Dios mío Sentí como esas balas me entraron en los ojos Ya va Que se me movió el visor Ok Ahora sí Ay Dios mío Ay Ay Dios mío Dispara mucho Ok Ok Voy a tener que jugar de pie No estoy seguro Hay que esquivar muchas balas O son las mismas que yo estaba disparando Y me las estaba devolviendo Creo que eso es lo que está pasando A ver Sí Ay Ay Ok Y ahí tengo que dejar de disparar Porque son mis mismas balas Ok Ok Uno Ay Dios Ay Ay Otra Otra en el ojo No puede ser Ok Ahora sí Ok Ahí cerró Vamos a esperar que ponga Ok Ah Cuando sale el símbolo de 4 Ya le puedo Disparar Ay 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 Sí Ajajajajaja Wow No Dios mío Oh Oh Dios Oh Dios Ah No tengo apavorado Ah Dios mío Wow Wow Oh Oh Eso estuvo demasiado genial Demasiado genial Ahí tengo otro logro Wow Por derrotar al primer jefe Está muy genial Otro juego que me ha encantado Y que valoro para hacer una serie completa Acá en el canal De verdad Felicito a Ivanovich Por tan excelente trabajo De verdad Es increíble lo que ha hecho acá Y pues yo por ahora me voy a despedir Sin antes invitarnos a que se suscriban al canal Si aún no lo han hecho Recuerden apoyar con un buen like Compartir cualquier duda Dejarla abajo en los comentarios Y será hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!